La batalla más épica del anime Es que, ¿se acuerdan de Salchipapa? De mi hermano chico Tú eres Noro Ah, me voy a llamar Salchipapa Pero... Buenos días, tú vas a ser Maíz Maíz, oh no, no, tu nombre no es chistoso Mi nombre es Nori Pues adivinen que a Salchipapa ahora le dio por jugar ajedrez Pues eso, comenzamos a jugar ajedrez Y literalmente lo que yo hice fue poner la música de L de fondo Espérate, voy a aprovechar que estoy en YouTube ahora mismo, dame un segundo Voy a poner el tema de L Realmente puse esto en mi celular a full volumen Estábamos jugando el ajedrez Y estábamos como Ah, sí, Nori Tú vas a mover ese peón hacia adelante, dos bloques Bien, pues yo te pongo el alfín Y ahora estoy atacando a tu reina Y yo estaba como Pones tu alfín atacando a tu reina Pero no dejas en claro que ahora tienes a tu rey expuesto ¿Y qué vas a hacer con tu caballo, ah? Venga, pone tu caballo ahí Yo sé que tú quieres poner tu caballo Y yo ahora estaba como Ah, sí Voy a mover mi caballo Pero es porque tengo la torre protegiendo el caballo Y yo estaba como ¡Oh! Cómo no pensé en eso antes ¡Más acá! ¡Ha leído mi mente! ¿Cómo es posible? Pero este no es el fin, ¿sabes, papá? Este no es el fin ¿Por qué? Tengo mi carta secreta Y yo ahora estaba como ¿Cuál carta secreta? ¿De qué estás hablando? ¿Puedo saber mi movimiento antes de que lo hiciera? ¿Puedo hacer mi movimiento antes de que yo lo supiera? Y yo dije El peón Se mueve Un bloque adelante Y se quedó como ¡Oh! Esperaba que hiciera eso, hermana Y yo estaba como ¡Más acá! ¡Más acá! ¡Más acá! ¿Cómo? ¿Cómo puedo prevenir ese movimiento? Y dijo Tomo tu peón ¡Y lo como con mi caballo! Y yo le dije Tomo el alfín ¡Y me como tu caballo! Y luego dijo Yo tomo mi reina Y me como a tu Y yo le dije Yo tomo mi reina Y me como la tuya Y luego yo pensé Que me había hecho una jugada De 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 los dioses Y de repente me dice Movimentas tú, tu hermana Pero no tomaste en cuenta La torre Y yo como ¡Ah! Y él me queda sin reina En fin Y está mucho estúpido Hehehehe Hehehehe